Vamos a adorar el nombre del Señor, ¿está listo usted? Empezamos Ok, dice Vamos Esto es bien fácil, usted lo dice después de nosotros y dice Dígalo Fuerte Una vez más Y eso dice Y bueno es Dios Bueno es Dios Y bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Y alguien puede ser Dios Uno, dos, tres ¡Vuelte! ¡Vamos! ¡Ahí está el vacío! Un gran hueso del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad es la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre de Dios ¡Cómo dice! Hoy me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad es la verdad gracias a Él ¡Levántalo! Hoy levanto el nombre de Dios ¡Una vuelta! Hoy me encuentro en coros Porque lo que siento es salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré No me cansaré Hay salvación En mi corazón ¡No! 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 Grita, canta, danza alegremente su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre él es el rey Grita, canta, danza alegremente su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre él es el rey Dice Y los libres, a ver, escuchen eso, ¿viste? Oh, 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 oh Yo estoy contento porque no tengo la vida La vida eterna que Jesús mismo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino hacia el otro Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo la cambio con gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino hacia el otro Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino hacia el otro Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino hacia el otro Que se escuche Yes, sir Si, 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 si Dice Allí fue el sol Eso Eso dice, cambiaré Y cambiaré su gozo Y los alegraré Y los alegraré 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 De su dolor Y los alegraré Alegraré De su dolor Entonces Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y ancianos juntamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y ancianos juntamente ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Cocúbilo! ¡¿Cómo dices? ¡Fuerte! ¡Cuándo el Señor! ¡Cuándo el Señor! Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones Las cosas y sueños Me gustaré, gustaré, gustaré Me gustaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gustaré, gustaré, gustaré Me gustaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Como dicen Vamos a la casa de David Mi vista es la presencia del Señor Cantando alabanzas con pan de riar Miren a que heredazas cantaré Detrás de las huejas te llamé Tu eres una lámpara traer Y esa es mi promesa Y a uno de tus hijos Solo para siempre le daré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Dígalo, dígalo En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Dígalo, dígalo ¡Vamos alabanzas con fuerza! ¡Vamos alabanzas! Eso dice Que resuenen en son trompetas Se oiga el arma en el mon El santo Que resuenen en son trompetas Que resuenen en son trompetas ¡Vamos! A mí yo quiero escuchar un grito de júbilo ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Hoy hacemos fiesta! ¡Al rey de reyes! ¡Y señor de señores! Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré un pandero a Jehová ¡Dígalo! Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré un pandero a Jehová ¡Y se escucha en su voz fuerte! Yo haré una fiesta a Jehová ¡Tú dice! Yo daré un pandero a Jehová ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Y dice! ¡Y dice! Yo lanzaré, celebraré con todas mis fuerzas Yo saltaré, irritaré con todas mis fuerzas Yo saltaré, irritaré con todas mis fuerzas ¡Vamos! ¿Cómo dicen todos juntos? ¡Vamos! 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 ¡Alba! 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 ¡Vamos a avanzar! ¿Cómo dice? La voz de mi amado se oye ya, la voz de mi amado se oye ya Ya vienen saltando sobre los montes y collados Ya vienen saltando sobre los montes y collados Mi amado Pablo y me dijo, levante a la llamada mía Hermosa mía y ven, porque aquí ha pasado el infierno Se ha marchado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores del campo El tiempo de la canción ya llegó ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Todos juntos viviste! ¡Eso! Mi amado Pablo y me dijo, levante a la llamada mía Hermosa mía y ven, porque aquí ha pasado el infierno Se ha marchado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores del campo El tiempo de la canción ya llegó ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Vamos! ¡Y dice! ¡Ey! ¡Muerte! ¡Ey! Hay libertad, libertad, bendición, sanidad, vida, gozo, alegría Vino nuevo, fe, paz, gozo, hay libertad, libertad, libertad Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí Pudriendo yugos trayendo libertad Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí Pudriendo yugos trayendo libertad ¡Suscríbete al canal! Gracias Señor